Oye, yo te invito a seguir debutando para el final del nuevo swing, así que no te cierras, mamá. Oye, oye. Oye, Manuel. Vámonos. Oye. Ay, mamá. A mí no me gusta, mujer de ajena. A mí no me gusta, mujer de ajena. Que no me gusta más. La perejera, que no me gusta más. La perejera. Ay, ay, mamita. Oh, oh, oh. Ay, ay, mamá. Oye. Oh, oh, ay. Pero bueno. El día final. El día final. Bueno, jefe. A mí no me gusta, mujer de ajena. A mí no me gusta, mujer de ajena. Y no me gusta, mujer de ajena. Ay,�ana. Oye. A la perejera. Oye. Ay, al yule. Oye. Oh, oye. Oh, oye. Ay, al y oná. Oh, oye. Oh, oye. Ay. ¡No vamos a subir! ¡Huele niño Céjar! ¡En la tambora! ¡Huele niño Céjar! ¡Huele niño Céjar! ¡Huele niño Céjar! ¡Vámonos! 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 ¡César! Así se baila como el gusto adentro y sabor ¡Quieto ahí! ¡Gracias!